Y voilà, ya estoy a mitad del proceso de zombificación. Miren las venas que me ha hecho Jonathan. Jonathan, muchas gracias. De nada, amiga. Casi, casi una zombi. Zombie M está en camino. Ahora, ha peinado. Gracias. Este es un cuerpo infectado con la plaga. Es un poco de preocupación. Es un poco de miedo. Yo no entiendo, pero está cambiando. Y se siente y está aprendiendo de ser humano. El director de fotografía no está contento con mi maquillaje. Dice que me veo muy bonita. Así que me van a embellecer todavía más estilo zombi. ¿Qué es eso? Sí. Y amigos, fue precisamente aquí, en este aeropuerto abandonado, donde Steven Spielberg grabó las películas de Terminal con Tom Next. Y Catch Me If You Can con Leonardo DiCaprio. Amigos, la glamorosa reportera de televisión se despide y nace zombi M. No more curls. Perfecto. ¡Beautiful! ¡Sí! ¡Oh, zombi! ¡Ando de seguidora! ¡Ahí está! ¡Ayú está! ¡Bien! ¿Qué onda? Y no... ¡Guau! ¡Mi escena! me dio las instrucciones este es mi momento del estrellazo voy a salir en la película detrás de mi el desolado aeropuerto en solo momentos entrará la única persona viva la única humana la protagonista Teresa Palmer todos aquí estamos muertos en vida y es que todos tienen miedo de lo que puede suceder estén cambiando todo vemos que los enemigos enfrentan los esqueletos en el que nos llamamos llenamos esto y ahora si en el año pasado me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo porque te puedes ser 20 algo pero también puedes ser un adolescente tenés que tienes una de esas facas ¿y te parece que buen trabajo. ¿Qué piensas? ¿Cuál parte de mí me dice que soy un Zumbi M? Bueno, creo que son todas estas pequeñas veas que tienes que hacer. Tienes que tener un bonito cleavage. Tengo un micrófono en mí. Los vampiros se enamoran. Los hombres lobos se enamoran. ¿Por qué no los zombies? Si los vampiros y los werewolves fall in love, los zombies no pueden, ya sabes, por lo que no hubiera sido. Deben ser más acción, ¿no? Sí, los zombies son muy sexy. No sé si ha visto a Nicholas Holt todavía, pero... No, está lindo. ¡Sexy! ¡Es caliente la coestrella! Nicholas Holt. En esta escena, eres la única persona que está viviendo en esta escena. ¿Cómo se escena es? En esta escena, ella es la única que está en vida. ¿Te da miedo? Sí, es súper petrificado. Es que ella ha estado caminando por 8 horas y ha sido capturada por estos zombies. Y es una situación muy peligrosa para ella. Nunca ha habido algo así antes y ahora ella está tomando a este aeroporto lleno de estos zombies. Que creo que tú eres en esa escena. ¡Yay!